Comunicación con el Presidente de la Nación, el Dr. Alberto Fernández. Presidente, el gustazo enorme de saludarlo. ¿Cómo anda? Buen día para nosotros. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día por allí, buenas noches por aquí. Qué cambio de horario, ¿eh? Todos vamos a ver la diferencia. Ahora emprendo un vuelo a España y después a Argentina. O sea, me queda por delante un trecho grande todavía para poder llegar. Pero qué buena gira, Presidente. Cómo lo han reconocido Macron en el G20, los otros países. Qué bueno este momento de la Argentina y de usted en el reconocimiento de los líderes mundiales. Qué importante, ¿eh? Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que es muy importante que entendamos la complejidad que el mundo vive. Y además que esa complejidad repercute directamente sobre la Argentina. Y que todos lo entendamos. Por eso es la preocupación constante que tengo. Porque ya no solo dependemos de nosotros, sino que dependemos de cómo el mundo evoluciona y funciona. En un contexto de guerra que cuando queremos más hacemos porque pare, pareciera volver a resurgir. Bueno, recién terminamos la reunión con Cristalina. Sí, sí. Cristalina empezó... ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? No, nos fue bien, nos fue muy bien. Planteamos nuestras preocupaciones. Pero Cristalina empezó agradeciendo lo que Argentina estaba haciendo en materia de paz. Por todo lo que había movido, enterada de todo lo que estábamos haciendo con el tema Rusia y Ucrania. Y ella advierte, igual que nosotros, el modo negativo que eso repercute en todas las economías del mundo. Y si esto no se termina rápido, bueno, los efectos serán más negativos aún. Así que yo creo que eso es muy importante que todos los argentinos entiendan que tenemos que, como país, como seres humanos, trabajar por la paz. Porque después de una pandemia tan dolorosa, pensar en que en el mundo se siga matando gente no tiene sentido, no tiene lógica ni perdón. Pero al mismo tiempo entender que todo esto está generando efectos económicos más complejos. No en la Argentina sola, sino en todo el mundo. Pero no fue bien con Cristalina. Sí. Y de lo que ustedes les vienen pidiendo, que hay incluso recién, escuchábamos que hubo un apoyo de los países del G20, de varios países, para este reclamo por las sobretasas que hay que pagar. Mantuvimos al sembrar en el G20, logramos que se mantenga el mismo reclamo que habíamos logrado en el G20 de Roma. Sí. Es decir, que se revisen las sobrecargos que los países más endeudados con el fondo están pagando, que en verdad son tasas realmente muy altas, que no tienen ninguna explicación lógica. Eso además lo hablamos con Cristalina, Cristalina nos planteó que ella está dispuesta a llevarlo al directorio, y ahí hay que dar una pelea para tratar de que el tema salga. Le planteamos un ciencio y le planteamos un segundo problema que es lo que nosotros llamamos el precio de la guerra. Sí. Que allá en el discurso que le dio Santiago Cafiero lo planteó, ¿no? La Argentina, esta guerra le costó 5.000, hasta acá le ha costado 5.000 millones de dólares. Claro. ¿Quién se va a hacer cargo de ese dinero? Donde nosotros tuvimos que pagar más en conceptos de energía, más en conceptos de alimentos, más en conceptos de fertilizantes, ¿quién se va a hacer cargo de eso? Y le planteamos a Cristalina el modo en que eso repercutía negativamente en el programa que nosotros queremos llevar adelante. Así que, bueno, ella entendió, ella comparte nuestra mirada sobre los efectos nocivos de la guerra sobre las economías, y bueno, quedamos en seguir trabajando juntos para ver cómo seguimos adelante. Pero fue una buena reunión. Y se nota, bueno, ahora está la misión que viene aprobando, como que hay ahí un acompañamiento y que se está cumpliendo con lo que se había fijado en su momento también, ¿no? Bueno, la Argentina está haciendo un enorme esfuerzo cumpliendo los objetivos, y en un escenario como el que nos habíamos propuesto, de crecimiento, de mayor producción. Todos los meses nosotros vemos cómo crece la inversión en Argentina, cómo crece la producción, tenemos este año récord de exportaciones, crece la creación de trabajo. Tenemos que resolver el problema inflacionario, tenemos que resolver el problema de la distribución del ingreso, que son los dos déficits que tenemos que resolver. Pero la economía no se ha paralizado, la economía no se ha echado para atrás, la economía sigue creciendo, y bueno, en ese tenemos que hacer que el programa se pueda cumplir, pero con esta lógica. Claro. De seguir creando empleo, seguir consiguiendo inversión y haciendo que la economía crezca. Usted sabe que en este marco del que estamos hablando, del reconocimiento mundial hacia el gobierno, usted ha planteado una propuesta de paz para Ucrania y Rusia ante Macron. Lo han convocado a usted también para que medie entre la oposición y el gobierno de Maduro, que ahí también como ha cambiado la perspectiva respecto a Maduro. Ayer, que fue muy interesante acá en la Argentina, Paolo Roca, habló muy bien del programa económico del gobierno, de las exportaciones, de cómo se ha estabilizado la economía, y para disgusto de algunos medios y de la derecha dijo, Argentina no es Venezuela, ni Cuba, ni Nicaragua, como dicen algunos, ¿no? La verdad es que no somos eso, la verdad no somos eso. Venezuela además tiene un problema que debemos entender todos los argentinos, todos los hombres del mundo tienen que entender, porque la verdad es que yo desde el primer día que lo vi a Macron le dije aquí, Trump ha logrado imponer una lógica sobre Venezuela que no tiene sentido. Toda la lógica del bloqueo es una lógica profundamente dañina sobre Venezuela o sobre cualquier país que se aplique. Y que no condena a un gobierno, condena a pueblos enteros, porque ellos son las verdaderas víctimas. Cuando uno habla y escucha decir con razón la cantidad de exiliados que salieron de Venezuela, migrantes que salieron de Venezuela, bueno, muchísima gente ha salido como consecuencia de que era muy difícil vivir ahí, porque el bloqueo generó un problema muy serio para el desarrollo de Venezuela. Y lo que nosotros siempre reclamamos, porque yo digo esto y también recuerdo que la Argentina votó el informe de Bachelet que denunciaba violaciones a los derechos humanos de Venezuela en Venezuela. Lo digo desde el lugar de los que creemos que hay que respetar los derechos humanos, hay que respetar los derechos electorales limpiamente, y hay que ayudar a que el pueblo venezolano se reencuentre con ese objetivo. O sea, no somos nosotros terceras personas, como creía Trump, terceros países, no somos nosotros los que tenemos que imponer a Venezuela cómo resolver el problema. Lo tienen que resolver los venezolanos. Y creo que vimos un paso muy importante el otro día en París, con el presidente Macron y con el presidente Petro, que yo de eso quiero destacarlo porque la presencia de Colombia, que es el país que tiene más migrantes llegados de Venezuela, me parece que es un tema que también hay que destacar. Sí, sí. Presidente, ayer se conoció el índice de inflación, sigue siendo alto, pero lo acompañó en esta gira ahí por Indonesia, Sergio Massa. Confían, hay mucha expectativa, hay mucha expectativa por el programa que ha lanzado el gobierno de Precio Justo. En la población, es como que todos hemos tomado conciencia que hay que dar esa batalla que usted en algún momento habló de la guerra. ¿Confían que esta vez va a dar resultado y que se pone también toda la fuerza en ese programa? Nosotros hemos hecho todo lo necesario para darle instrumentos, fuerza a las intendencias, para que ellos nos ayuden en el control de los precios justos que se han acordado. Y confiamos en que esto lo vamos a poder lograr. Combatir la inflación es una tarea de todos los argentinos, claramente. Y todos tenemos que entender que la inflación lastima a los argentinos. Y todo esto va dicho para los que quieren aprovechar el momento y ganar más de lo que corresponde, porque la verdad es que el que vive de un sueldo a la inflación la padece de un modo singular, ¿no? Sí, sí. Así que, y todos sabemos que la inflación es muy nociva para la economía y tenemos que trabajar para terminar cuanto antes con esto. Llevamos, en la economía, cuando Sergio llegó, llegamos al 7,5, empezó a bajar ahí la inflación. Este mes tenemos prácticamente la inflación del mes pasado, como que se ha estancado, pero tenemos que bajarlo. Claramente tenemos que bajar estos índices. Pero le han puesto, digamos, como un techo, que esto es importante, ¿no? De este 4%, ¿no? Claro, claro. Hay, digamos, un horizonte ahora como para decir acá, sobre todo los empresarios, ¿no? Que han hecho uso y abuso de las remarcaciones. Pero todos tenemos que prestarle atención. Miren, hoy mirábamos con Sergio el detalle, la suba de los precios en telecomunicaciones. Sí. Es impresionante. Y eso es cuando, acuérdense, cuando yo quise declarar servicio público. Y la Corte lo paró, la Corte lo paró. La Corte le repasó, le rechazó después de tres años una queja sobre una medida cautelar. Pero sería buenísimo que los jueces se pidan porque ahí uno se da cuenta cómo influye en el índice de precios algo como las telecomunicaciones, que hoy en día son cable, internet y móviles, celulares. Sí, sí, sí. Eso es lo que más pesa. Claro. Es increíble. Bueno, ¿y ahí el gobierno no podría volver a insistir, pese a que la Corte no se ha expedido? Estamos esperando que el juez resuelva los amparos. Porque la Corte se expidió sobre una medida cautelar, o sea, que no se aplique el decreto hasta que se resuelva el amparo. Pero sería bueno que se agilice la resolución del amparo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo estás usando...? Y que se entienda además la trascendencia que tiene... Pero, claro. ...y los precios. Hoy en día la telecomunicación es un servicio esencial para la comunidad. Y claro. Sí, sí, porque el gobierno hizo y la justicia lo paró, ¿no? Digo, se reúnen en urgencias para tratar si les toca o no el impuesto a las ganancias, pero no para resolver estos temas, ¿no? Así funciona la justicia, lamentablemente. ¿Cómo está su salud? Que ayer nos dio un susto en el amanecer de acá de Argentina. Más me asusté yo, quería aclarar. Sí, obvio, me imagino, me imagino. No, no, yo agradezco a todos de recibir un chido y más llamado de solidaridad. Y les agradezco a todos de la preocupación que tuvieron. Pero, no, bueno, sí fue un mal momento. Francamente me... Tuve un problema estomacal que arrastro de hace muchos años, pero que nunca se había manifestado en esa forma de... que en el estómago sangre y... Y, bueno, eso me hizo bajar la presión muchísimo y me obligó a hacerme un estudio en el estómago para verificar si el sangrado había parado, no hizo todo eso, gracias a Dios, paro rápido. Pero fue un mal momento. Un mal momento que, además, me... Porque los médicos me pidieron... En todo esto también el estrés y las nervios tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver. Y los médicos, claro, me pidieron que, por favor, pare un poco. Entonces acoté todo lo que pude. Y, bueno, para tener en cuenta, es un llamado de atención también, ¿no? Ahora, en el regreso... Sí, claro que sí. Claro que sí. No, 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 ya, 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 ya hemos estudiado más cuidadosos. Pero... Pero la recuperación rápida también es un dato tranquilizador, ¿no? Claro. Que, bueno, que lo pudimos resolver. Rápidamente. ¿Cómo fue el encuentro con el presidente de China? Que tuvo efectos ya inmediatos sobre el tema del swap, ¿no? Bueno, eso es muy importante. Porque lo que finalmente logramos que cerrar con China, que era algo que veníamos hablando hace mucho tiempo, es que nos autoricen a disponer libremente de más recursos del swap que tenemos. Que hizo hasta hoy parecía... Bueno, era muy difícil. Nos han permitido disponer 5.000 millones de dólares más, que son dólares que se convierten en reservas de Banco Central, de libre disponibilidad. Así que el dato es muy, pero muy importante. Porque hace al fortalecimiento de las reservas y también a que la Argentina pueda seguir contando con dólares para favorecer la producción que tanto nos preocupa, ¿no? Bueno, ha sido muy, muy importante la definición de China. Ayer yo le agradezco mucho al presidente porque ya en la reunión anterior que habíamos tenido yo le había planteado la preocupación que tenía con el tema. Y esta vez, gracias a Dios, nos encontramos ya con una solución lograda, que es muy importante, insisto, para la Argentina. Son 5.000 millones de dólares de libre disponibilidad que no teníamos. ¿Y se ha avanzado también en este marco acuerdo que hay con China en otros temas? Hablamos de todos los temas que nos preocupan, hablamos también de la deuda que queda aquí en China con nosotros por el tema de las represas. Y hablamos de todo, de tratar de profundizar el acuerdo de la franja y de la ruta de la cera, que es finalmente lo que tenemos que hacer. Pero gracias a Dios tenemos un buen entendimiento con el gobierno de China, así que seguramente lo lograremos. Bien. Presidente, ¿cómo le vas? Juan Estrasnoi lo saluda. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal? Muy bien. A propósito del impacto económico de la guerra en Argentina, que fue un eje que se conversó en la reunión de recién, ¿hablaron con Cristalina Georgieva sobre la posibilidad de modificar, de flexibilizar alguna de las pautas o metas del programa para el año que viene? Hablamos de entender el contexto en el que estamos. Es un contexto diferente a aquel en que hicimos el programa. El programa es una suerte de presupuesto. Es un escenario que uno construye y que idealmente va cumpliendo objetivos. Bueno, el escenario ha cambiado. El escenario ha cambiado, pero no es nuestro propósito alterar sustancialmente el programa que tenemos con el fondo, porque nosotros creemos en la necesidad de ordenar fiscalmente a la Argentina y de ordenar la economía. No, ese es el propósito. El propósito es entender, es resolver la pregunta que hice... ¿El presidente nos escucha? Bueno, está yendo al aeropuerto en este momento para tomar el avión que lo lleva a Madrid, que va a ser la última escala antes de volver a la Argentina, ¿no? Estábamos hablando con el presidente de la nación, con Alberto Fernández. En líneas generales, bueno, ya habíamos hablado, estaba en el automóvil justamente yendo al aeropuerto, reitero que lo lleva a Madrid, ¿no? Pero bueno, en líneas generales estaban todos los temas ya trazados. Estábamos hablando de este tema que había explicado. Acaba de terminar la reunión con la presidenta, la directora del fondo, y aplicaba los reclamos que le han vuelto a hacer, ¿no? Sí, uno de los ejes que también se conversó en las reuniones del G20, ahí en Indonesia, tiene que ver con el pedido de eliminación de los sobrecargos. En muchos países ya... Ahí está, ahí está. A ver, presidente, ahí lo está haciendo en el aeropuerto, ¿no? No, estoy entrando ya, estoy entrando en el aeropuerto y por eso debe estar bloqueándose la fila. Sí, bueno, por eso. Pero no, les decía rápidamente que en verdad no es el propósito nuestro ver de modificar el programa. El programa tenemos que cumplirlo porque la Argentina tiene que ordenarse fiscalmente, tiene que ordenar muchas cosas que están muy... nosotros las aceleramos muy, muy tergiversadas en la economía. Lo único que nosotros queremos es resolver la pregunta que Santiago en el discurso que leyó ayer hizo. A la Argentina esto le costó 5.000 millones de pesos. ¿Quién paga esto? ¿Cómo se paga esto? Bueno, ese tema está plantado sobre la mesa, vimos mucha comprensión en Cristalina. ¿Cómo se resuelve la pregunta de lo que tenemos que discutir? Claro. Bueno, presidente, bueno, le agradecemos mucho. Seguramente la semana próxima vamos a tener la posibilidad de evaluar ya aquí en la Argentina todos los resultados de esta gira, de cómo... ¿A su regreso se define? Hay mucha expectativa por el tema del bono. ¿Se va a definir a su regreso, cree? Estamos trabajando, seguramente nos juntaremos con la ministra de Trabajo, Sergio, y de ahí vamos a tomar una decisión. Bueno. Pero lo estamos hablando con Sergio Canario. ¿Y avanza? Estamos viéndolo. ¿Avanza? Avanzamos, estamos avanzando, estamos avanzando. Bueno, hay mucha expectativa. No, si lo que pasa es que, bueno, este viaje ha sido muy largo. Sí, sí, obvio. Me quedan treinta y tantas horas de viaje para poder llegar a la Argentina. Sí, sí, sí. Pero igual estoy... Lo llamó, está bien. Y lo llamó ayer Cristina también, ¿no? Para los que... Ayer Cristina me llamó, preocupada por la salud, cosa que agradezco, y valoro mucho. Bueno, presidente, le agradezco mucho. La semana que viene trataremos de hablar con usted, seguramente, para el canal y que nos cuente, porque me parece que, lo decía yo más temprano, hay un gobierno que, por suerte, está funcionando bien, en el plano internacional, en el interior, reconocimiento a nivel mundial. Esto es muy bueno también para la Argentina. Le agradezco mucho y nos vemos. Buen regreso, ¿eh? Cuídese. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Y abrazo grande para todos. Y cuídese que lo necesitamos entero. Muchas gracias. Bueno, me cuido, prometo cuidarme. Buen regreso, ¿eh? Muchísimas gracias. Un abrazo, presidente. Bueno, el presidente Alberto Fernández pasó ahí también hablando del tema salud, que, bueno, nos ha preocupado, como siempre. Y...